pues bien mis amigos de youtube una vez más les traemos este pequeño vídeo tutorial de acerca de cómo borrar la luz del main is required pero recuerda antes de borrar la luz del de mantenimiento o main is required es importante y es obvio que tienes que cambiar primero el aceite y el filtro para después hacer el proceso de borrar la luz y que la computadora cumple con un nuevo ciclo y con aceite nuevo así es de que vamos para empezar vamos a abrir el switch este es un Toyota Camry recuerden 2010 aplica varios años pero este es el modelo de lo que estamos trabajando ahorita vamos a abrir el switch rápidamente ahí como pueden ver aparece la luz y acá dice trip A se pasa el trip A cierren el switch hay que puchar el botoncito el botoncito de los odómetros que dice lo que le dicen los odómetros lo vas a mantener escuchado vas a abrir el switch y las la luz flashe en medio el recuadre una vez más mantén el botón empujado hacia adentro tenemos el switch y como pueden ver ahí ya está flashando ok se ha borrado en la luz también como pueden ver ahí dice trip A0 lo cual quiere decir que el aceite está nuevo, la computadora va a detectar que vamos a empezar un nuevo ciclo hasta que se vuelva a aparecer la luz del menu require entonces nos vamos a preocupar de hacerle una vez más el cambio de aceite, así es de que eso es todo amigos, los dejo y ya saben su amigo de siempre Rómulo Hernández traiéndoles nuevos video tutoriales gracias